Bienvenidos al noticiario BDS Buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo programa noticiario BDS Estamos ya en el programa 44 Estamos grabando esto el lunes 17 de agosto En una semana de... bueno, posterior a una semana llena de noticias de DC Tenemos mucho que comentar Y una vez más tengo aquí a un ya gran colaborador del blog Está ahí al otro lado del charco, Diego Iván Muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas Álvaro, muy buenas público Un gusto platicar contigo el día de hoy Álvaro También a la gente que nos va a estar escuchando pues dentro de los próximos formatos En los diferentes formatos en los próximos días Un gusto igual, como siempre compartir micrófonos aquí con el buen Álvaro Hombre, el placer es mío que además esta semana hay muchas cositas que hablar de DC Y tú eres bastante más experto en materia de DC que yo Así que siempre te agradecer que te tenga por estos lados Y luego más tarde pues incorporará Airroll Que bueno, ya sabéis que suele entrar un poquito más tarde Pero de hecho hoy vamos a hablar de DC que sabemos que no es su fuerte tampoco Pero bueno, ahí estamos Y es que de Marvel hoy tenemos muy 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 poquito que comentar Pero antes de nada toca hablar, por lo menos hacer una rápida mención A que ya va tomando forma lo que sería el evento de la New York Comic Con Que se va a celebrar el próximo mes de octubre Y ya en la semana pasada se ha confirmado de manera oficial Que se va a repetir el patrón que ya se hizo con la San Diego Comic Con Y se va a hacer completamente online Evidentemente no se puede hacer nada en formato presencial, ¿no? En físico como se ha hecho tradicionalmente Y se recurre pues a YouTube para hacer este evento La New York Comic Con se va a celebrar del 8 al 11 de octubre Y de momento no hay detalles sobre cuál va a ser su contenido Es decir, no se sabe todavía qué paneles van a formar parte del evento Lo que pasa que este evento, bueno, generalmente otros años mejor dicho Ha ido dejando algunos titulares interesantes de temas de superhéroes Pero siempre ha estado generalmente un escalafón por debajo De lo que viene siendo la San Diego Comic Con Y teniendo en cuenta cómo ha sido la San Diego Comic Con de este año La Comic Con Art Home Que no nos ha dejado apenas titulares Pues yo la verdad es que no me esperaría gran cosa De esta New York Comic Con Que se va a celebrar, como digo, en octubre Pero bueno, vamos a estar al tanto A ver qué noticias se van sabiendo de este evento A ver qué paneles se van anunciando Si hay algo de Marvel o de DC Que yo creo que no creo yo que vaya a haber gran cosa Lo mismo no hay ni siquiera presencia Pero bueno, todo lo que vaya saliendo Lo iremos comentando por si surge algo interesante Porque generalmente la pequeña pantalla Si suele ir a estos eventos Y alguna que otra noticia Pues nos dejan, ¿no? No sé si tú quieres añadir algo de esto, Diego Vamos directamente a Marvel Bueno, pasamos directo a Marvel Sí, esta convención no me llama mucho la atención Sí Que digamos Sí, es más a segundo nivel, ¿no? Por así decirlo, es importante Evidentemente no va a pasar a menospreciar Pero al fin y al cabo A nivel de superhéroes Pues no nos deja grandes cosas Y bueno, pues como decía Vamos a ir directos a Marvel Y nos vamos a ir a la pequeña pantalla Para hablar de Ages of Chill Vamos a hacer un comentario muy rápido Porque como sabéis La semana pasada Terminó finalmente la séptima temporada Y con ello La serie se ha puesto fin A siete años de historia De la que fue Pues la primera serie De Marvel Que nació a partir de las películas De Pues de Marvel Studios En el cine De hecho fue una serie Que surgió Pues ese movimiento De salvar a Coulson Después de que muriese A manos de Loki En la película De Los Vengadores De 2012 ¿No? Le dieron su propia serie Y siete temporadas después Ha llegado a su final Aunque no exenta de polémica No voy a entrar en Desgranar lo que ocurre en la serie De hecho Me gustaría hacer un vídeo Dedicándolo al tema Porque también quiero hablar Sobre la continuidad Si forma parte o no Exactamente Cómo va a encajar la serie En las películas Porque de hecho Todavía Lo estoy intentando descifrar Estaba manteniendo aquí Conversaciones con Con Ángel Que como sabéis Es el experto del blog En materia de cronología De Marvel Y bueno La verdad es que Me ha aclarado Algunas ideas Dicho que yo estaba confundido Y me ha corregido Pero sí quería hacer mención A algunas de las ideas Que ellos querían llevar a cabo Para la serie Y que no pudieron hacer Y en concreto Hablamos de dos ideas Por un lado Han confirmado Los showruns de la serie Que en su momento Intentaron hacer uso De la agencia SWORD Que pues dicho así De una manera muy resumida Es como SHIELD Pero en el espacio Es decir Protege a la tierra De cualquier invasión extraterrestre Pues intentaron hacer uso De esa agencia Pero no les dejaron Marvel Studios De hecho yo la quería usar Al principio de la serie No les dejaron Y también tuvieron planes Para usar al villano Modok En la séptima temporada De hecho Le llegaron a dar luz verde Pero en un momento dado Le quitaron Esa Pues ese visto bueno Para hacer cosas Y tuvieron que Cambiar de planes Y cambiar un poquito Las cosas Para no hacer uso De Modok Y la nota importante De esto Es que hace tiempo Que se viene rumoreando La posibilidad De que veamos A este villano En las películas Y en las futuras series De Marvel Que sean Ya a manos De Marvel Studios Lo que podemos considerar El UCM oficial Por así decirlo Aunque Age of Chill Forma parte del canon Pero bueno Lo que viene siendo La continuidad Más directa Creada a manos De Kevin Feige Y la idea De que No les han dejado Usar a Modok Casi que viene un poco A secundar La idea De que Kevin Feige Quiere hacer algo Con este villano Que ya hemos comentado Alguna que otra ocasión Desde hace bastante tiempo Está ahí como En la recámara Que se quiere usar Pero al final Nunca la acaban usando Bueno Yo sé que tú Diego No estás viendo Age of Chill Que te quieres hacer La maratona Que supongo que ya en breve Porque tenías Creo que esta La temporada sexta Y la séptima ¿No? Pendiente Sí exactamente Sí le tengo Cariño a la serie Aunque no es mi favorita La verdad Sigo prefiriendo Todas las series De DC En ese aspecto Sobre las de Marvel Pero pues sí le tengo Cariño a los personajes Y puedo asegurar Que esta serie Se ha superado bastante Desde como inició A como terminó Pasó de ser Una rémora Que solo estaba pegada Al universo Cinematográfico De Marvel A crear su propio Microverso Bastante Con los conceptos Que podía utilizar Porque bueno También aquí Se notaba bastante La presión De Marvel Studios Sobre Agents of S.H.I.E.L.D. Sobre qué elementos Usar Al principio Las primeras temporadas Pues no dejaban De saturarnos De elementos Que hacían mención Que hacían referencia A las películas Pero eso se fue Diluyendo Conforme pasó Pues toda la ruptura Entre Marvel Studios Y Marvel Entertainment Por los aspectos De entre ellos Pues la división De televisión Pero pues sí Tiene bastantes Conceptos interesantes Me gusta mucho El personaje de Colson Tanto en las películas También También el personaje De Chloe Bennett Sky o Daisy Johnson Y pues Con lo poco Lo mucho Que logró hacer Siento que sí Fue creando Un camino Y pues siento Lo siento bastante Por la falta De atención Que se le ha dado De parte Del canon principal De las películas Me estoy refiriendo Cuando pues la serie Pues sí lo tomaba Mucho en cuenta E incluso convergía Con varios Con varios eventos Que suscitaban Las películas Pero pues ya Estas últimas dos temporadas Pues obviamente Se distanciaron Mucho para No pisarse Los callos Los talones No sé cómo Decirlo Con lo que estaban Manejando las películas Sí Totalmente La verdad es que La propia serie Se ha ido Un poco Complicando A sí misma También es cierto Que le han ido Poniendo Trabas Por el camino Porque ahí Como tú bien dices Se produjo Una desconexión Y al final También el propio Hermetismo De Marvel Studios Les impedía A ellos conocer Muchos detalles De lo que iba a pasar En las películas Y por tanto Tampoco podían llegar A conectar del todo Con ellas Entonces Ahí se han tenido Ellos que montar Su propia dinámica Su propia historia Y al final Pues se ha ido Complicando Se ha ido Complicando El asunto Y al final Pues es cierto Que no entran En ninguna Incongruencia Con las películas Pero tampoco Establecen Una conexión Directa Que tú puedas decir Uy si es verdad Esto está todo Todo conectado Se mueven ahí En un mundo Se colocan ahí En los huecos Podríamos así decir De las cosas Que se han visto En las películas Para tampoco Contradecirse con nada Entonces Bueno pues Esa es una serie Que para mi gusto Pues Ha marcado En cierta forma Excepto que no es Una serie Como Arrow Pero Pero yo también Le tengo cierto cariño Al final Al cabo fue una primera Serie de Marvel Que vino en un momento Muy bonito Y aunque Siempre ha estado Un nivel Un poco por debajo De todo Yo siempre Vamos de hecho Es de las pocas series Que al final He acabado viendo Viendo enteras Por una cosa Por otra Dentro de que tampoco Soy especialmente fan Y tampoco Voy a ser su Su mayor defensor Pero Cierto cariño Como tú bien dices Le Le tengo Y eso es lo que Me ha llevado Por lo menos A terminar De ver la serie También Por ver que Que acababa pasando Con ella Con el resto De películas De Marvel Si Surgió muy Al paralelo De Arrow Creo que Si Agentes de SHIELD Se estrenó en 2013 Arrow Fue en 2012 Ambas Pues fueron Vamos a decirlo así Pioneras para sus propias Compañías En el desarrollo De series televisivas Porque recordemos Que Anteriormente Era muy nulo El contenido De superhéroes En televisión En acción real Claro Pero pues esto Ya pasó a cambiar Las cosas Con sus pros Y contras Pero En cierta manera Logró incentivar Mucho Las propuestas De producción De Las diferentes Compañías Para sacar Personajes De los cómics Y las diferentes Editoriales Pues al formato Televisivo Que hasta el momento Como ya Mencione anteriormente Era muy nulo Ese tipo De contenidos En televisión Totalmente Son dos series Que han ayudado Muchísimo Como tú dices Y han aplanado El camino Bueno ya digo En A ver si Para cuando suba Este podcast Pues a los días Siguientes Puedo A ver si puedo Puedo Hacer un vídeo Dedicado a A esa conexión De cómo se ha quedado La serie Con las películas Porque ya digo No está sentada De polémica Y cada uno Le está dando Una lectura diferente Que es cuanto menos Interesante Y bueno No hay mucho más Que comentar A nivel De series De Marvel Y nos vamos A ir Directamente A los nuevos Mutantes Porque hay que Comentar Bueno Comentar Vamos a decir Que la película Continúa sin novedades Lo cual Ya es importante Creo yo No hay cambios A nivel De lo que va a pasar Con ella En el sentido De que Se va a estrenar En los cines Pues a finales De este mes Entre el 26 Y el 28 De agosto En función Del país Pero está algo Que se está reconfirmando Más y más La cuenta De Twitter Oficial De los nuevos Mutantes De Estados Unidos Sigue lanzando Imágenes Moviendo así La película Siguen incidiendo En la idea De que se va a estrenar El 28 de agosto Allí Y precisamente Hoy también Se ha lanzado Un tweet Por parte De 20th century España Donde se vuelve A recordar Que el 26 De agosto Vamos a tener La película En los cines De España Lo cual Cada vez Se va formando Más La idea De lo que tú decías Que la iban A estrenar Si o si Pasase lo que pasase Con ella Que al final Pues la voy a estrenar Si consigue Taquilla bien Si no consigue También No me la voy a quitar De en medio Pues si También acá En México Sigue las fechas Similares Creo que coincidimos También los 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 diez finales De agosto Espero yo Ya hay Ya hay unos Complejos Y cadenas de cine Que ya se están Restableciendo A partir de estas Últimas semanas Esperemos Poder verla Donde Poder ver la película Ya pronto Que pues Si ya se ha hecho Bastante largo La espera Y pues a ver Que resulta De todo esto Si de momento En España Está habiendo Estrenos de cine Ya digo Todo está muy controlado Pero está habiendo Movimiento En los cines Y la preventa De entradas En Estados Unidos También ha sido aprobada Por Disney O sea que Se va a estrenar Así o si Pase lo que pase Donde se pueda estrenar Se estrenará Y donde no Pues no Y entiendo que Relativamente pronto Pues llegará La plataforma A llegar a la película A la plataforma En cuestión Según el país Donde estén Los derechos De cada uno Que por ejemplo En el caso de Estados Unidos No parece ser Que vaya a ser Disney Plus Pero bueno Ahí a ver Lo que pasa Exactamente Con la película Porque yo creo Que ni ellos mismos Lo terminan de tener Muy claro Pero bueno Con esto vamos a cerrar Ya lo que es Marvel Y vamos a entrar De lleno en DC Porque este Ya digo Es un programa Donde la gran protagonista Es DC Por multitud De cuestiones Y por lo que vamos a comenzar Es por una de las noticias Bombas de De la semana pasada En concreto Creo que fue el viernes O el sábado No me acordaré Muy bien Y es que Se reveló finalmente Cuál es el calendario O mejor dicho El horario oficial Del evento De ese fandom Que se va a celebrar El sábado 22 de agosto Es decir Este mismo sábado Como sabemos Estamos hablando De un evento Que va a durar 24 horas Online Únicamente Esas 24 horas Es decir Únicamente Un día Y comenzará A partir De las 7 de la tarde En horario De la península española Va a haber Multitud De paneles De hecho Yo recomiendo Echarle un vistazo A directamente A la página web Porque comentarlo Aquí es un poco Un poco caos ¿Vale? Pero bueno Todos los paneles Realmente se van a reducir Únicamente A 8 horas Y esas 8 horas Se van a repetir En bucle Esto yo creo Lo comentaba Ya en el programa anterior Que van a ser 8 horas De paneles Y después se va a repetir Otra vez Y después otra vez Haciendo así Las 24 horas Prácticamente Va a haber Un panel Dedicado a todo Pero lo que a mi Más me fastidia Es que vamos a tener Multitud de solapes Hasta el punto De que prácticamente Los paneles de cine Se van a solapar Se van a pisar Con los paneles De series de DC Es decir Esto va a ser Una auténtica locura Yo creo que para los fans Para seguirlo en directo Porque en algunos casos Se pisan paneles Muy 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 interesantes De hecho Así recordando de memoria Creo que se pisaba Por ejemplo El panel de Batman Con el de Con el de Titans Es decir Hay cosas que Que están ahí Que no sé exactamente Porque lo han hecho así La verdad Estoy un poquito Yo en ese sentido Estoy un poquito mosca Y de todos los paneles Yo destacaría Pues esas Potenciales sorpresas Que están ahí Que no han querido Revelar del todo Y que son Por un lado Un panel de De DC Comics Un panel sorpresa Que ellos definen Un panel de una película Que tampoco quieren De momento decir Cuál sería Y también Que vamos a Se va a revelar Finalmente Cuál va a ser El videojuego De Warner Bros. Montreal Que se está desarrollando Y que de hecho Ahora mismo Que estamos grabando El podcast Están saliendo Bastantes pistas De que mañana Martes Podría revelarse Oficialmente Cuál es este juego Y que incluso El propio Viernes 21 Se podría lanzar Un avance De este título Pero bueno En general Va a ser Un evento Bastante completito Y que vamos a tener Algunos avances Interesantes De las futuras películas Como por ejemplo De la Zack Snyder Justice League Que de hecho En la página web Del evento La llaman The Snyder Cut Of Justice League No sé si ese va a ser El título oficial Que recordemos Que no estaba del todo claro Vamos a tener Avance de Suspense Y vamos a tener También seguramente Avance de Batman Y supongo que algo De Wonder Woman 1984 No sé tú Diego Si quieres Destacar algo Del panel No sé si algo Te llama especialmente La atención No sé si Algo quieres comentar Si bueno Yo ya me estoy Registrando Ya me registré El otro día Dentro de la página Web de DC Pues si realmente Me llama la atención Todo lo que Todo lo que conlleva Porque bueno No me vas a dejar Mentir que Le doy bastante Seguimiento A todas las series A todas las series Las películas Live action Las películas Animadas Y pues todo Me llama la atención De ahí Desde el Snyder Code Hasta lo que tenemos En el Arroverso Las series De CW Y las próximas Películas de animación Y pues si Estoy Estoy emocionado Para ver Que tal Y ver como pues Compatamos Empatamos horarios Para ver que hay En cada panel Porque bueno La información Va a ser Va a ser Va a fluir Continuamente Y pues habrá que ver Que Que es lo que Llamarás primero Es que Podemos tener Bastantes bombas Durante esos días Habrá que ver Que Que tanto Podemos Como podemos Organizarla Dentro de la Cobertura Del blog Si de hecho Estoy viendo A ver Si consigo Sacar Algunos Me quiero montar Lo que es el horario Un excel Y a ver exactamente Que podemos cubrir Y que no exactamente En directo A ver A ver si conseguimos Cuargar algo Y darle la mayor Cobertura posible Vamos Lo vamos a cubrir Todo Ya la cosa Es ver si en directo O en diferido Creo que ya está Por ahí Erron Muy buenas 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 Que nos escuchan Por diferido Todo bien Todo perfecto Por aquí Todo por allí También bien Hola Que tal Erron Gracias Un gusto Compartir Micrófonos Y bueno Erron No sé Si tú quieres Comentar algo Del evento Yo estaba comentando Que a mí Me estaba Bosqueando un poco Que se pisasen Tanto los paneles De lo que es cine Y series Que sobre todo Donde más olape hay Más que nada Porque teniendo 24 horas Para hacer todo el evento Pues podrías haberlo repartido Un poquito más Antes de hacer 8 horas Tan intensas Que bueno Al fin y al cabo Pues yo que sé Tú lo quieres cubrir todo Lo quieres ver todo Y al final Te obliga A verlo medio en diferido Sabiendo que Pueden salir noticias antes Si desde el punto de vista O sea No Desde el punto de vista De la cobertura O ves uno O ves otro Si Casi Vas a tener que Discernir Álvaro Y Diego En este caso Porque en mi caso No es así Pero bueno Como ustedes saben Yo la serie No la veo La que veo Es Titan Y por desgracia En fin Entonces En el caso Ustedes Si van a tener Que discernir A ver Que van a ver O sea Preguntantemente dicho Y el caso De cubrir Si es más complicado Porque va a haber Cosas que se nos Van a escapar De las manos Es que lo hicieron De esa manera También ellos pensaron Que como son Ocho horas Y tú lo podras Ver hasta dos veces Más Entonces Ya ellos Tuvieron esa idea Pero Desde el punto de vista De la cobertura No es aceptado Por lo que pasa Que va a haber Un montón de noticias Que vas Vas a tener Una rebajada Deja pasar O vas a recoger Sí Totalmente Te están obligando A elegir Pero bueno Ya A ver Cómo le vamos Dando forma Y como decía Antes Diego Es importante Que uno se registre Y que vaya añadiendo A su calendario Las cosas que le interesan Porque no sé exactamente Todavía cómo lo van a hacer Pero entiendo Que habrá algún tipo De notificación Algún tipo de aviso O algo que te dirá Oye que va a comenzar Tal evento Vete a tal salón Que es donde va Va a comenzar Sobre todo Para no perderte Y estar al tanto Además La Vamos El evento Va a estar Doblado en varios idiomas Entre ellos El español Y los horarios Que están puestos En la web Ya se pueden marcar Para el país De cada uno Lo cual ya Quieras que nos suma Para no liarte Después con los cambios De horario Que a veces Hay algunos saltos Que uno se da cuenta Y la lía parda Y bueno Dicho esto Del evento Vamos a seguir Hablando de novedades Porque claro La semana pasada Fue también Pues un poquito triste Bueno un poquito triste No bastante triste Para lo que es El mundo de DC Porque se produjeron Importantes reestructuraciones En la empresa Warner Media Y cuando hablo De reestructuraciones Hablamos Pues tristemente De despidos Siempre que se habla De reestructuraciones Es una forma De encubrir La palabra De despidos Que evidentemente No es algo agradable Y es que Pues el conglomerado Ha decidido Darle un vuelco Importante A lo que viene Siendo Warner Media Para lo que ellos Dicen Es reenfocar La empresa Hacia los contenidos De streaming Hacia el contenido Digital Que es lo que Cada vez más Parece que está claro Que va a ser Lo que va a imperar En el mundo Y sobre todo El confinamiento Yo creo que ha puesto De manifiesto Que el consumo Que el consumo De digital Va a ir a la alza Entonces en ese Movimiento De intentar apostar Por lo digital Van a hacer una Bueno ya están En proceso De hacer una Reestructuración Y en consecuencia Se van a Despedir O están ya Despidiendo A un montón De gente Entre ellos A mucha gente De DC Comics Las implicaciones De todo esto No están del todo Claras Van a venir Cambios Eso está claro Warner Bros Como empresa Dedicada al mundo Del cine Va a tender Hacia lo digital Lo que no está Tan claro Es que va a pasar Exactamente Con DC Con DC Comics En el sentido De a nivel De viñetas Del cómic tradicional Algunas noticias Han apuntado A que La importancia Que van a tener Los cómics De DC No van a ser Pues tan alta Como venían siendo Estos años Y que al final La idea Que quiere El conglomerado De empresas Ate Antino Que es la nueva Propietaria De lo que viene siendo Warner Bros Y en consecuencia De DC Realmente lo que le interesa Es explotar Las propiedades A los superhéroes Que hay A Superman A Batman A Wonder Woman Pero como franquicias Que llevar a diferentes medios A ellos no les interesan Los cómics Sino lo que se dice Que le interesan Es poder hacer películas Poder hacer videojuegos Poder hacer series Poder hacer un montón De productos Que vender Y de ahí sacar el dinero Porque teóricamente Por lo que se dice Han visto que Los ingresos Que pueden obtener Del mundo de los cómics Pues al final Son bastante bajos Y en consecuencia Lo que se dice Es que los cómics Van a estar únicamente Digamos Por mantener vivo Al personaje En el mundo de las villentas Pero nada más Eso es una lectura Que se está haciendo En base a algunas informaciones Pero no está Absolutamente nada claro Y yo creo que Vamos a tener que esperar Uno o dos años A ver exactamente Que pasa Con el mundo De los cómics Pero yo si creo Que va a haber Un cambio Relativamente importante No creo yo Que vayan En el mundo de los cómics A imperar tanto Lo digital De hecho ya se está haciendo Y yo creo que En el mundo de los cómics Lo digital No termina de funcionar Porque La gracia de los cómics Yo creo que es tenerlo en papel Pero Pero bueno Ya digo Yo creo que va a venir Un cambio Lecturas que hacéis Diego Si quieres primero Si Bueno Esa lectura Que hace el artículo De Digital Spy Es muy fatalista Sinceramente Pero No me sorprende Yo ya la había Escuchado con anterioridad A principios de año Cuando Pues ocurría La fusión De AT&T O la adquisición Sobre Warner Media Mira Realmente Es lamentable Todas las personas Que se quedaron Sin sus empleos Hubo ahí Algunos editores Algunas personas Que trabajaban Dentro de la editorial De El publishing De DC Comics Y pues mucha gente Muchos autores Muchos artistas Que han trabajado Con la editorial Pues se solidarizaron Y pues nosotros También Es que realmente Pues es bastante Erróneo pensar Ese Ese pensamiento Que se especula Que tiene AT&T De De preferir La marca Sobre la editorial O sea Por qué no Integrarla también Dentro de ese proyecto De marca Realmente pues Estaba leyendo Bastantes Bastantes fuentes Con bastante gente Con bastante gente Que si sigue Mucho más de cerca Que yo La actualidad Que se tiene Con la editorial Si hay Bastante trabajo Que hacer Bastante Bastante trabajo Que hacer En la cuestión De cómo difundir Los cómics Cómo Darlos al acceso Al público O sea Realmente Es algo que se viene De muchos De muchos años No solo por la crisis De la pandemia Sino también Debido pues A la actualidad El mercado Es que bueno El mundo de los cómics O el medio impreso Siempre ha sido Siempre pues ha sido Algo de Siempre ha sido Un medio Con altas y bajas En la En relación A ventas Actualmente Pues si Se está enfrentando A varios factores Que lo llevan A la situación En la que está Por eso El medio digital Puede ser una opción Para divulgarse Pero también De buscar un equilibrio Para un equilibrio Con la parte Impresa Y también Más que nada Hacer una estrategia De marketing Buena para atraer Lectores Suscriptores La cuestión La cuestión Que maneja El artículo Sobre la marca No me es extraña No me es No me es diferente Como ya te lo dijo Ya te lo dije Ya había oído A bastantes personas Expertas Haciendo pues Esta Esta revisión Esta especulación Fatalista Respecto a Respecto a la Cuestión Una vez que AT&T Pues preferiría A la marca De DC Dejando de lado A la editorial Es bastante Complicada Esperemos que Pues conforme Pase el tiempo Pues vayamos Dándole una Más Interpretación Y pues veamos Que tanto Lleva esto Pero si Lamentable Que toda esta gente Se quedara Sin trabajo Tanto en DC Comics Como Warner Media Y bueno Pues Realmente Fue de las noticias Que encabezaron La semana Y pues Voy a Empezar Que pues pase esto Con Pase esto Con pues esta Con todo DC Entertainment En general Totalmente Totalmente A ver A ver que pasa En Erran Realmente Solo de algunas cosas En el mundo del comic Como comentaba Diego Está No atraviesa El mejor momento Y entonces Se ha visto superado Por el resto de los medios Pero bueno Yo no creo Aunque es bastante Fatalista Estos despidos Pero yo creo Que lo que tiene que hacer El mundo del comic Es reinventarse Creo que la vía digital Como dice Diego Es la mejor Yo los pocos comics Que me he leído Me lo he leído digital Sé que En impreso Es mucho mejor Pero Evidentemente No está llegando Al que tiene que llegar Entonces Lo que tiene que hacer Es reinventarse Me parece que es Lo que viene A priori Para Para el mundo De las viñetas Para el noveno arte Como le dice Sí Totalmente Ahí tiene que haber Una reestructuración Y a ver exactamente Por donde tiran Y a ver lo que ellos Consideran más importante Para el mundo De las viñetas Y bueno Y bueno En esa reestructuración Que se ha hecho Una de las grandes Danificadas Ha sido La plataforma DC Universe Que pues ya venimos Comentando Hace muchísimo tiempo Todas esas pistas Sobre todo Les hemos diciendo En Twitter Que van apuntando A que la plataforma Pues iba a llegar A su fin Más pronto que tarde Y la verdad Que muchos De los despidos También han afectado A esta división Donde prácticamente Se han Pues se han Fulminado A casi toda la plantilla Dejando un mínimo Y ya Jim Lee Ha confirmado Que si Que la plataforma DC Universe Va a ser transformada No va a cerrar Pero si va a sufrir Un cambio importante Y Y Lo que si se van a cargar Por completo Son las series de DC Ya no va a haber Series originales De DC en esa plataforma Y todas ellas Van a acabar En HBO Max Excepto Las que ya se sabe Como por ejemplo Stargirl Que va a acabar En DCW En la cadena de televisión Pero el resto Van a acabar En la plataforma HBO Max Que era pues El movimiento Lógico Y que va a pasar Exactamente con DC Universe Pues no lo han dicho Pero yo entiendo Que se va a quedar Como la plataforma Digital de Comics De alguna forma Y intentar darle Algún material Exclusivo A los lectores De los comics Un poco en esa línea Que venimos diciendo De transformación digital Del mundo de las viñetas Pues yo creo que ahí Enlazaría Todo lo que es DC Universe Porque además Hay mucha gente Que tiene pagada La suscripción Durante un año Entonces No se la pueden cargar Así como así Algo tienen que ofrecer Para esa gente Que ha pagado La plataforma Y en donde ya No se van a lanzar Más cosas De serie Entonces Bueno A ver como lo hacen Eso Pero bueno Jim Lee ha dicho Que se vienen cambios En ese sentido No se si queréis Algo comentar Más de esto O si no Nos vamos directamente A Titans Adelante Vale Bueno pues Como digo Nos vamos a ir A Titans Precisamente En una de las series De DC Universe Y bueno Se ha confirmado Ya de manera oficial Aunque un poco Indirectamente Que la tercera temporada Va a empezar A rodarse Este mismo septiembre Esa información La ha dado La actriz Ana Diop En un directo En Instagram Donde le preguntaron Un poco Por su papel En la serie De interpretar Como sabemos A Starfire Y ya he dicho Que Estaba comentando Que aproximadamente La serie Va a comenzar A rodarse Al mes siguiente Es decir En septiembre También ha dicho Que ya ha podido leer Algunos de los guiones De los nuevos episodios Y evidentemente Como no podía ser De otra forma Lo que ha dicho Es que Esta nueva temporada Le parece La mejor de las tres Evidentemente Que vas a decir Cuando te preguntan Por la nueva temporada Pero Pero si ha comentado Que Que Corey Su personaje Es muy importante En esta temporada Y eso va un poco en línea Con los rumores Que venían sonando De que Los nuevos episodios Se iban a centrar Muchísimo más en ella Y en Y en su hermana Como que iba a regresar Después de haberla visto En la segunda temporada Bueno Estas fechas De septiembre Va un poco En la línea De lo que ya sabíamos No digo Que era Que se iba a comenzar A rodar en otoño Aproximadamente ¿No? Sí Bueno Ojalá Sus plazos Continúen Y pues para ver Que tal Lleva esta temporada Que como Ya hemos comentado Las anteriores ocasiones Pues aún Aún están En cierta manera Lejos de tomar el camino De tomar el De crear una temporada Que pues De gusto Totalmente Porque Si es una serie Muy divisoria Por Tanto en La cuestión De cómo la recibe El público Y también En su planteamiento Sinceramente pues Tiene buenos Buenos personajes Buenos castings Sí Pero Aún le falta Le falta tomar El camino Que necesita Para pues Consolidarse Como serie Sí Y más Después de esa Segunda temporada Que dejó tan mal sabor De boca Creo que te ibas a añadir Algo ¿verdad? Sí Que de la serie Es la única Que veo Y no sé Bueno Póximamente Voy a ver Las anteriores Al link No pero bueno En fin De las live Las anteriores Y después De ese horrible Final de la segunda temporada Entonces Aún Las expectativas Bajan tanto Que No sé Ni qué decir Realmente Muy 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 mal A ver A ver Porque la La tercera temporada Apunta a tener Muchos personajes nuevos De muchos personajes Del universo De Batman También O sea que A ver A ver por dónde Va saliendo esto Y a ver Qué informaciones Se van recibiendo En esta temporada Pero bueno Es buena noticia De que Más o menos Los planes Mejor dicho Los nuevos planes Se estén Más o menos Encauzados Y que haya ya Un planning Fijado Y de esta noticia Nos vamos a otra Que no ha sido Especialmente Bien acogida Porque Se ha sabido Que la cadena De CW Habría encargado Dos episodios Adicionales Para la serie Superman y Lois Que recordemos Es una de las novedades Para el arroverso O como ya se le está Empezando a denominar El CW verso No sé exactamente CW verso No sé exactamente Como lo diría CW verso Sí Pero eso Eso tú lo dices allí Porque allí en Sudamérica También me voy a acostumbrar Al inglés Pero nosotros en España Eso no lo sabemos decir Diego Eso a nosotros Se nos traba la lengua Es el CW verso Eso nos cuesta A nosotros mucho ¿Sabes? El caso es que son Dos episodios adicionales Y elevan a un total De 15 episodios La primera temporada De esta serie Cuando digo Primera temporada Porque ya estoy dando Por dicho Que vamos a tener Más temporadas Con la cadena CW Es lo que uno espera Y ya digo No ha sido especialmente Acogida Porque claro Se supone que la serie Ya estaba planteada Para tener 13 ¿Por qué de repente Dos episodios? Y hasta empezamos a meter Episodios de relleno Que ya sabemos Que le gusta muchísimo Meter a la cadena Y al final Por estirar un poquito El chicle Pues te acabas cargando Una serie Con episodios Literalmente de relleno Que no aportan Absolutamente nada Y todo esto Teniendo en cuenta Que tampoco Es que esta serie Este siendo Especialmente llamativa Para muchos fans Que estáis ahí En un término Que hay gente Que si está interesada Pero tampoco Que esté todo el mundo Con las bazas Puestas en En esta serie ¿No? Digo tú Tú como lo ves Tú confías en esos 15 episodios Tú prefieres los 13 O tú ni siquiera Vas a ver la serie Pues espero yo Que sean los episodios Que sean realmente Pues Den una buena impresión En su primera temporada Porque fue la primera vez Que CW Maneja al personaje Como tal De manera individual Ya Supergirl Pues en cierta forma Pues logró Logró levantarse Logró Logró crear el camino Pero si acuesta Muchos elementos propios De Superman Lo mismo Pasaba con Aru Cuando tomaba Cosas Villanos Elementos Algunas tramas De Batman Pero pues ahora Ahora pues Tienen la responsabilidad De Superman Y pues sinceramente Yo Todavía estoy En término Moderado Por Por la serie Quiero verla Quiero Pues ver Que tal Que tal Va Creo que 15 Es un Número Bastante aceptable Normalmente Las temporadas De CW Comienzan con 13 Y se expanden A 22 Pasó lo mismo Con Bad Woman El año pasado A ver Que tal Pues va Con Superman Y Lois También A lo mejor Puede que en un futuro Puede que en los próximos meses Incrementen los episodios Que es lo más probable Que Llega a pasar Pues a ver Que tal Lo van supliendo Sí, sí Realmente Todo apunta a que Esto va a dar A más episodios Por temporada Y nada Pues esperándonos Que nada más Recordamos que la fecha de estreno De la serie Todavía no está fijada Pero bueno Se la espera aproximadamente Para lo que vendría siendo Principio de 2021 Posiblemente a partir de enero De 2021 Empecemos a tener Algunos estrenos De Pues de estas series De superhéroes De DC De De CW Solo complementando Un poco Un poco La cuestión De superman En CW El fandom De supergirl Actualmente está preocupado Por la desatención Que está teniendo La serie En el DC fandom De hecho Pues muchas Levantaron muchas Las alarmas Al ver que Hay ausencia total De la serie Para Para el evento De este próximo sábado Cierto No tenemos panel Con los actores Con las actrices Y tampoco La producción Y pues Están prácticamente Todos hasta superman Y lo es Así que Realmente pues Estamos Está la gente Están los fans De la serie Algo preocupado Más que nada Piensan que CW Le está dando Una desatención Tremenda A la producción De la serie Y pues En cierta forma Sé que puedes decirme Que se justifica Debido a que La protagonista Melissa Benoist Está embarazada Sí Pero Realmente ahí Están las otras actrices Que está en la serie Como Kyler Lai Que hace De Alex Danvers Hermana de Cara O Katie McGrath Que quien hace De Elena Luthor La hermana del ex Y pues Ellas son de las consentidas De la serie Y pues no sabe No No puede La gente Los fans No pueden concebir De que no estén No estén las dos Al menos en Un panel Para el DC Fandom Que realmente Todas Pues sí Levantó Está levantando Muchas las alarmas Esa Esa desatención Que le está dando Que le está dando Si doble A la serie Sí que es cierto No había comentado Eso en el evento Pero que es cierto Que es una de las Grandes ausencias Y Menos mal Que por lo menos Hay fechas rumoreadas De inicio De rodaje Porque si no Empezarían a llover Las alarmas De que A lo mejor Podría ser Hasta cancelada Porque la verdad Es que se está oyendo Muy poquito De esa serie Bueno en general Se está oyendo poco De la Reverso Pero de Supergirl En concreto Se oye muy poco Y teniendo en cuenta Que vas a tener Tu serie de Superman Entiendo las preocupaciones De De los fans De la serie De que a lo mejor Pues bueno Puede ser Una posible cancelación Sí eso Pues bastante Preocupa A la gente Yo sí estoy Bastante involucrado Con el fandom De De Supergirl Realmente pues Nos gusta Nos gusta la serie Pero también Nos desespera Bastante La desatención Que se le está dando Por parte De CW Que si una Que otra razón Que si no Que realmente Pues hay una percepción De que De que posiblemente Superman y Lois Acapare El espacio El espacio El foco De atención De parte De Supergirl No lo sabemos Realmente Pues estamos Estamos a la espera De próximas noticias Pues si nos pesa Que el cast El cast Esté muy ausente De hecho también Otra de las actrices Me pasaba Asi Tesfai Ella hace de Kelly Olsen En Supergirl También mencionó Que pues Si Se mencionó En Twitter La semana pasada Que si Pues lamentaba El hecho Que no estaba Involucrada No estaba Involucrada También Con un panel Para el Deasy Fandom Los únicos Que si Están del reparto Para el Deasy Fandom Y es por Un panel especial Son David Harwood Quien hace De John Jones Del Mercy En Manhunter Y Nicole Mains Que quien es Nianal O Dreamer En Supergirl Pero ellos están En un panel Especial Y son los únicos Dos del reparto Que están Pues que si Van a tener Una participación Con el Deasy Fandom Van a hablar De conciencia Un panel Especializado En conciencia social Dentro del mundo Dentro del mundo De los superhéroes Una auténtica mena A ver si Yo espero Que la F Fandom También nos dé Alguna sorpresa No creo que vaya a ir Relacionada con Supergirl Pero bueno Yo espero que haya Más de lo que nos han De lo que nos han anunciado Que haya alguna cosita Que nos veamos de repente Que está ocurriendo Y bueno Tú hablas ahí De que estaban despertando Las alarmas Y precisamente Un acontecimiento Que despertó un poquito De ciertas preocupaciones Entre los fans Fue el saber Que la serie Stargirl Pasaría a formar Parte de la cadena CW A partir de su Segunda temporada Es decir Que dejaba de formar Parte de DC Universe Que ahora ya sabemos Que directamente La plataforma Pues pierde esas series Originales Como acabamos de decir Y claro A la vista De como se mueven Los presupuestos En las cadenas De televisión Pues había muchas alertas De que la serie Podía perder calidad Ante esas preocupaciones El mismísimo Geoff Jones Ha salido Para responder Y asegurar Que no va a cambiar Absolutamente Nada De lo que es La producción De la serie Dice que van a seguir Rodando en Atlanta Que van a seguir Contando con el mismo Equipo de profesionales Que hizo La primera temporada Y que además Aseguran Que su meta Es Hacer una serie Hacer una segunda temporada Pues por lo menos Igual de buena O incluso mejor Que la primera temporada Y que si no No la harían Esto es un claro mensaje De intentar tranquilizar A los fans De que la serie No va a perder calidad Y que la idea Es ir a más Yo la verdad No me lo termino De creer Yo creo que este Es el típico mensaje Que se da Pero yo creo Que no va a haber Un incremento De calidad Yo creo que en todo caso La serie Se va a quedar igual Ya han hecho Una inversión inicial Construyendo muchísimas Cosas del set Principalmente Pues Stripe Que se construyó Físicamente Para muchas escenas Bueno por eso No lo tienen que Volver a construir Si ya lo tienen A lo mejor Hacen algunas mejoras Pero lo puedes Reaprovechando El vestuario en sí Aunque se hagan Modificaciones Pero bueno Bueno aparte Ya la tienes creada Y esa inversión Pues ya no la tienes que hacer Pero Yo no creo Que vaya a haber Una mejora Especialmente sustancial De la serie No sé tú Diego Si coincides conmigo O como lo ves Pues habrá que esperar Sinceramente Mira yo sé que CW tiene Sus pros y sus contras Lamentablemente Pues es lo que Hace esa cadena Pero Hay una Hay una ventaja Que estas series Que en cierta forma Estaban anexas Pasan lo mismo Con Black Lightning Aún siguen manteniendo Un valor de producción Un poco Ligeramente Más distinto De lo que ofrece Las que Ruedan en Vancouver Las que son Pues Si fueron fijas Del arroverso Realmente Ahí se nota Una diferencia De producción Y también Pues De atención De atención A las respectivas Seyes Sinceramente Pues ojalá Ojalá Se cumpla Todavía no ha iniciado Stargate Pero pues La gente está Maravillados Con ellos Si yo Yo me la he visto De hecho La serie La vi A la semana Mejor dicho A la que voy al día Y la verdad Que es una serie Que merece muchísimo Muchísimo La pena Tiene sus momentos Que son un poquito Goñoños Para que no vamos a engañar Porque al fin y al cabo Los protagonistas Y bueno El grupo de protagonistas Son adolescentes Y bueno Pues se nota En determinados momentos Pero La primera temporada Es muy 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 buena Y sobre todo Además Si conoces Los Los cómics Porque yo conozco Una base Muy básica Y Y pillas Algunas referencias Pero Los que son Los grandes fans Los que se han visto Se han leído los cómics Un montón de veces Y Y conocen al dedillo Todo Hay infinitas Referencias Que pueden ver Ahí Y la serie Sobre todo Ha plantado Multitud de ideas Que se pueden explotar En En la segunda temporada Y en futuros Futuros episodios Yo creo que merece Que merece la pena Sobre todo Si eres fan De De Zera No sabes Cuantas ganas Tengo De ponerme Al corriente Iniciando con Starger Pero Realmente No he podido Los últimos meses Que pues Estoy Bastante ocupado Con cuestiones de trabajo Pero si 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 Reconozco El entusiasmo Que tiene Pues la gente Con Con la gente Con la serie En redes sociales La verdad Enhorabuena por Starger Ojalá Pues su Su calidad No se disminuye Entrando así Doble O que bueno Me gusta la cadena Me gustan las producciones Que he hecho Pero pues si Hay que notar Hay que hacer las cosas Mejor De lo que se puede Mejor De lo que se puede Hacer Y eso pues va Va para Todas las series De todas las series De DC Que se están Transmitiendo Y produciendo En la cadena Si Bueno pues Vamos a cerrar Lo que es Series de DC Con las primeras Declaraciones Oficiales De Robbie Rose Tras su Repentina Marcha De la serie Batwoman La actriz Es cierto Que había hecho Alguna que otra Declaración Por redes sociales Pero bueno No había prestado Ninguna entrevista Donde se Esplayase Sobre el tema Y al fin La semana pasada Tocó ese momento En el que habló Con más detenimiento Sobre el tema Y Voy a decir Desgraciadamente Básicamente Es lo mismo Que ya se dijo En su momento Las declaraciones De la actriz Yo creo que No me dejan En muy buen lugar Porque básicamente Viene a decir Que Que bueno El ser protagonista De una serie Era algo Muy difícil Que es cierto Que después De su cirugía Se reincorporó Muy pronto Al trabajo Y Eso como que Le hizo que le costase Aún más Pero básicamente Lo que nos viene a decir Es que Le estaba Se le estaba Siendo un poquito Pesado El tener que llevar Lo que es La carga De protagonista De la serie Y Unido a esto Al confinamiento Donde había estado En su casa Dándole al coco Pues básicamente Le llevó a tomar La decisión De De abandonar La serie Básicamente Viene a decir eso Yo no sé Esto si La deja Muy buen lugar De cara A A futuros proyectos No sé A mí no A mí no me dejó Muy buen sabón de boca No Cuando estaba haciendo La noticia Estaba viendo Las Las declaraciones Evidentemente Ella dice que está Muy agradecida Y muy orgullosa De todo lo que Han podido hacer Juntos Y demás Pero No sé No sé A mí no me ha Transmitido Una imagen De De que De que La gestionaba Bien Si Bueno Que te digo Que Que apostamos Si te dijera Que Realmente yo no sabía El tipo de producción Que se iba A meter Pensaba lo mismo Que pensaba Brenton Twain Quien hace De Dick Gerson En Titans De que se iba a meter En una serie En una serie De alto Presupuesto O Que eso La iba a llevar A las películas Pero cuando Reconoció Que iba a ser Si doble Pues Ya dijo No Aquí Ya Aquí Ya Ya Le cansó Bastante el ritmo De trabajo Y no pensaba Que le iba No pensaba Que iba a ser Bastante Que iba a ser Bastante Para ella Pues sinceramente Pues yo no estoy molesto Ni tampoco Debería Ok Es su Es su trabajo Sí Pero Pues ahí Realmente Realmente Siento yo Que la producción De Bad Woman Debería Debería Pues a ver Sobrepuesto Pues Las necesidades De Ruby Y conseguir Una actriz De ricas Para su personaje No tanto Para lo que se viene Con la nueva chica Ryan Wilder Interpretada por Yavicia Leslie Seguir con el personaje Kay Kane Si me explico Es que Realmente Realmente creo que Esto es fragmentar A los personajes Cosa que tampoco Me gusta con Black Canary En Arrow No No está bien Para No está bien Para las series De CW Y bueno Bueno realmente Realmente también así Me deja con Mal sabor de boca Pero Sinceramente Pues creo que CW también Y la producción De Bad Woman Se complicó el mundo Al cambiar Al personaje Protagonista Bueno a ver Ellos desde luego Están Tampoco pueden decir Otra cosa Pero ellos de momento Parece que están Ilusionados Con la Con todas las posibilidades Que se les abren Al cambiar de protagonista No todos los giros Que le pueden dar Pero es cierto Que eso puede O les puede salir bien O les puede salir algo Que al final Se venga abajo Que se desinfle Y que no guste Sencillamente El cambio de protagonista Si y no ignoremos También que mucha gente Veía la serie Precisamente por Quien era la protagonista Por Ruby Rose Si Porque al fin y al cabo Es cierto que Ruby Rose No era especialmente Conocida Pero bueno Ya había tenido Sus Sus trabajos Y yo creo que tenía Ya estaba en Tenía cierta imagen Ya por lo menos Ya digo No especialmente famosa Pero bueno Ya tenía cierta imagen Montada Pero yo creo que Yavicia No que creo que es Yavicia Leslie Yo creo que no tiene Tampoco mucho Mucho histórico No la conozco Sinceramente Que no No la he visto En otras series Si pero pues Y además las primeras Declaraciones que dio De que por fin Podía ser una Una super heroína negra Que también No fueron muy acertadas Que parecía que no había Más super heroínas negras En el mundo De DC Si bastante Bastante circo Maroma y teatro Con esta Con esta cuestión Pero pues ánimo Por Ruby Rose Que tenga suerte En sus próximos proyectos A ver si vuelve A la serie A ver si vuelve A la serie En algún momento Si no pues Ya veremos Que pasa Si de hecho Yo creo que esa puerta La van a dejar abierta Por si ocurre A mi no me No me extrañere nada Porque recordemos además Que ya dijo La showrunner Que la desaparición O la ausencia O no sé exactamente Bueno Esa ausencia De la que viene siendo La protagonista Va a ser uno de los temas Centrales A nivel argumental De la segunda temporada O sea que no me extrañaría Que dejasen esa puerta abierta Para que ella pueda regresar En algún momento dado Por si surge Está ahí La puerta En caso Que estén En buenos términos Exacto Bueno sí A lo mejor un episodio Yo que sé Una aparición rápida Yo que sé Por intentar hacer algo Nunca se sabe Ya hemos visto Hemos visto cosas peores De cosas que se arreglan De situaciones Aún más graves Y bueno Nos vamos a ir ya directamente A la gran pantalla Y vamos a hacerlo Hablando De Batman Una de las películas Yo creo que también Muy esperadas Muy criticadas También Hay un poco en el centro De la polémica Por su protagonista Robert Pattinson Y sabemos que en la DC Phantom Vamos a tener un panel Y muy posiblemente Vamos a tener Un primer trailer O teaser O vistazo O algo en movimiento De la película No eso te parece Que está Más que claro Exactamente A ver lo que vemos Pero bueno Algo vamos a ver Y bueno Comentar brevemente Por un lado Que parece Que el rodaje De la película Se va a retomar En cuestión De dos semanas Aproximadamente Según ha confirmado El actor Alex Ferns En su cuenta De Twitter Él va a interpretar Al comisario Pete Savage Que de hecho Es un personaje Si no me equivoco Creado precisamente Para la película Y bueno Pues lo ha dicho así En Twitter Que en cuestión De dos semanas Va a volver el rodaje Recordemos Que ya sabíamos Que iban a volver A rodar en septiembre Y que además Todo el rodaje Se va a hacer En interiores Ya nada de Nada de exteriores Nos olvidamos De esas calles De Londres Donde se estaba rodando Y nos vamos Únicamente a estudios Y el otro tema Especialmente interesante Sobre Batman Son nuevas declaraciones Que ha dado Su guionista Bueno mejor dicho Su co-guionista Madson Tomlin Que además Está ahora mismo De promoción Porque se está Estrenando La película Project Power En Netflix Y bueno Aprovechando que está De entrevistas Promocionales Pues se le ha preguntado Por la película De Batman Como no puede ser De otra forma Y en una de estas Múltiples entrevistas Que ha dado Ha comentado Que en esta película Se va a volver A tratar El trauma De Bruce Wayne Y de hecho Él dice Que se va a hacer De una manera Sorprendente Y hasta Entretenida Bueno esto ha hecho Que evidentemente Resurja el tema De si es necesario Volver a ver Lo que viene siendo La mítica escena Del callejón De Bruce Wayne Que hemos visto Pues en Casi todas Las películas De Batman Y que de una forma U otra O se ha hecho Con más O con menos Minutos De película Pero bueno Siempre ha estado ahí Siempre ha habido Algún flashback O siempre ha habido Algo Para volver a hacer Referencia A ese tema Entonces No sé yo Cómo es necesario Volver a ver Este trauma Porque Bueno No está de más Puedes traer la referencia Pero A mí por ejemplo Me gustó Esa manera tan elegante Que tuvo Zack Snyder Cuando lo hizo En Batman V Suprema Creo que fue Con esa secuencia Relativamente rápida Donde se contaba La muerte De los padres De Bruce Que yo creo Que no era casi Ni un minuto De duración La escena Entonces Bueno No sé Yo no creo Que se deba Volver a contar Esa escena Porque la hemos visto Ya En muchas ocasiones Y más que seguramente Se va a hacer alusión A ella De una forma u otra Entonces Yo no incluiría De nuevo Esa escena No sé cómo lo ves tú Digo Bueno El trauma de Batman No solo Bueno Quizás Es toda la cuestión Que se lleva Con sus padres Con el asesinato De sus padres O es algo Fundamental Del personaje Negarlo Negar esa parte Es negar parte De la historia Y lo que hace El momento definitivo El momento que definió El personaje Es casi como si No estuviera presente El tío Ben Totalmente Si Si no estuviera presente El tío Ben En Spiderman Ah no Ah no Eso ya lo hace el UCM Pero bueno Bueno La cuestión que se tiene Con Batman No necesariamente Puede involucrar La escena El asesinato En sí Que eso pues Infinidad de historias Comics Series animadas Películas 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 animadas Live action Etcétera Lo tienen Pero el trauma También se puede manifestar En otras formas Por ejemplo Hablando de Batman Versus Superman También está Esta cuestión De la dualidad Bruce Wayne Batman De hecho Muchos autores Y mucha gente Que ha dado Sus interpretaciones Separa a ambos Como dos entidades Por un lado Tenemos a Bruce Wayne Que es la máscara Y por el otro lado Tenemos a Batman Que es la entidad O la persona Eso pues Es una cuestión Bastante psicológica Que se ha tratado Por varios actores Separando Dándole así Pues separando El personaje De su esencia Batman es su propósito Y su vida Es lo que Es su misión Pero Bruce Wayne En cierta forma Es su verdadera máscara Con el público Ese es el tema En definitivo Yo pues hace Hace unos meses Leí la obra De Batman Dabney Que salió Para el sello De DC Black Label Y tenemos bastante De la historia Detrás Antes de la muerte Antes de la noche De la muerte De los Wayne Y pues vemos Un poco De qué fue Cómo era Su relación De Bruce Wayne Cuando era niño Con sus padres Y los momentos Que en cierta forma Fueron el preludio A la noche Del asesinato De sus padres Se puede ver Se puede ver La verdad Es una manera Es una manera De abordarlo También tenemos Esta cuestión Que ya también Se vivió En la película Batman vs Superman Y en una escena Que se eliminó Batman Forever Que es la cuestión Del murciélago Que de acuerdo De acuerdo a algunos Amigos míos Batifanáticos Es como una especie De doble personalidad Una entidad Que se apodera De Bruce Wayne Que es algo Pentafórico Pero de todas maneras Funge por eso Es una especie De una personalidad El abismo Más profundo Que radica Dentro de su persona Esta entidad En forma de murciélago Que aparece En Batman vs Superman No sé si lo recuerdas Claro Que eso es la que La escena Se ha eliminado También se decía Que era para Para la película Schumacher Que le aportaba Mayor importancia Que era también Algo que quería hacer Teóricamente Schumacher Que era Profundizar también En ese problema psicológico Que tenía Bruce Wayne Sí, básicamente Es esa cuestión No necesariamente La muerte Del Sí, podría ser Podría ser Eso como bien dices Que no Cuando es trauma No es tanto El asesinato De los padres Que evidentemente Es muy importante Pero que también Hay más Más cosas Que afectan Psicológicamente A lo que viene siendo Bruce Wayne Como esa doble identidad ¿No? Y toda Toda esa Profundidad Que realmente tiene El personaje Más allá De esa infancia Que como ya digo Evidentemente Le tuvo que marcar ¿No? De una forma u otra Es importante El asesinato De los padres De Bruce Wayne Pero como dice Diego Y como dice tú Ya lo hemos visto Bastantes veces Entonces A mí Yo me quedo Con la versión De Zack Snyder Como yo te apoyo En esto Que me pareció Muy elegante Y con respecto Al señor Dumpling Yo vi la película Pro Power Y no cumplió Mis expectativas Se quedó Muy por debajo De lo que Realmente Podía dar Entonces no sé Que ya miro El proyecto Un poco diferente A ver Realmente eso No tiene nada Que ver Yo estoy consciente De que una persona Puede escribir Una mala película Y después Escribir una obra De arte Así que eso No tiene nada Que ver Pero igual Ya que como Los dos son de superhéroes Entonces no Se me cae un poco El hype Que tenía Con la película Esperemos Y más con esto Que es como Retomar de nuevo Lo que se ha visto A lo largo De esta década Me parece que Bueno Esperemos que Funcione Y que lo haga De la manera Que lo dice Si además Hay que decir Que la película De Batman No es únicamente La obra De De Don Lee Sino que también está Ahí por ahí Matt Reeves Que al fin y al cabo Yo creo que es La gran mente pensante De la película Por lo menos O por lo menos Por lo que han ido diciendo Vamos Si Él la escribió En su mayoría Pues si Se dedicó buen tiempo Desde que fue comisionado Fue comisionado Para el proyecto En 2017 Hasta Que ya fue Tomando forma El proyecto Ya por 2019 Así que Pues él si Midió sus tiempos A ver Que tal Va el Va el proyecto En general A ver A ver A ver como A ver como avanza Y a ver también Que nos deja Desde fandom De material De la película Para crearnos Un poquito De hype Que ya hay ganas Sobre todo Un primer plano Un buen vistazo A lo que viene siendo El traje de Batman Porque Lo hemos visto Pero tuvimos Ese primer plano De cerca Que nos permitió ver Con todos los lujos De detalles El traje Si lo hemos visto En imágenes del set Pero bueno Me gustaría verlo Ya acabado Con su producción Y como ellos Quieren que Que se vea Con todo el lujo De detalles Por ahí En redes Estaba circulando Una supuesta Descripción Del metraje Que se vería El sábado No sé si ya Lo has visto Por ahí Ah pues No lo he visto No lo he visto No Pero por donde ha salido Porque se ha salido Por Reddit O algo de eso No me he fijado Pero No no en Reddit Lo vi Lo vi En varias páginas De Facebook Empezaron a replicarlo De redes sociales Enseguida Si me encuentro Te lo paso Vale Me lo vas a ver Le he hecho un vistacillo Pero tú lo has leído Si ¿Y te tiene buena pinta? ¿Te parece real o no? Pues Es un clip Esencialmente De la película Después vistas Un pequeño trailer Ah Vale Lo que describen Vale Vale Ah no Tampoco hay mucho El director dijo Que tienen un cuarto de película O sea que No podrán tener Tampoco Muchas escenas Yo creo que si van a hacer Ah hombre De hecho me sorprende Incluso que sea allí Sin un clip ¿No? Pero Me pega a mí más Que van a ser así Frangmentitos rápidos ¿No? De la película Porque ya digo Teniendo solo un cuarto de película No sé exactamente Si tienen suficiente Para Para mostrar Aunque Ya recordemos Que de las imágenes Del set Que se filtraron Tenían una secuencia Donde veíamos Tanto a Pattinson Como a Kravitz ¿No? En sus respectivos trajes De Batman Y de Y de Kazuma A ver A ver Bueno Para ver Que nos dejan Si lo encuentras Pues me lo pase Le echo un vistacillo Y si lo ve interesante Pues me lo llevo Seguimos hablando Del cine De DC Porque en esa línea Por ir avanzando Lo que viene siendo DC Fandom Está claro Que esta semana No vamos a tener Ya prácticamente Más bombazos Hasta prácticamente DC Fandom Un problema A nivel de cine Pero se están lanzando Por Twitter Algunos vídeos De esas preguntas Que han ido dejando Los fans ¿No? Y que Pues los directores O los actores Están contestando En formato de audio Y directamente Los están lanzando En Twitter Entiendo que también Va a estar este material Disponible En DC Fandom Pero bueno Lo van adelantando Por Twitter Y una de las preguntas Que han hecho Sobre Aquaman 2 Que de hecho Me ha sorprendido Que Aquaman 2 No tiene panel DC Fandom Y en el panel De Aquaman No se dice Que vayan a hablar De Aquaman 2 Aunque en el De Chazam Si dicen que van a hablar De Chazam 2 A mi eso me ha resultado Un poquito curioso Pero bueno Entiendo que algo De Aquaman 2 Vamos a ver La pregunta Que le han hecho Al director Es si nuevamente Esta secuela Va a incluir Elementos de terror Algo que Vimos en la primera película Muy brevemente Que además Cuando pusimos Esta noticia En Twitter Y en el blog Muchas veces decían Pero que elementos de terror Bueno realmente Estamos hablando Únicamente de De esa pequeña secuencia En la que Aquaman y Mera Se enfrentan A las criaturas De la fosa No hay mucho más De terror En la película Y YJ1 Pues ha confirmado Que sigue Evidentemente Está prácticamente En su ADN En su forma de ser Y al final Pues él le impregna De ese terror Al que él está Acostumbrado Por sus proyectos Pues se lo Se lo aplica A esta película Más que nada Porque lo ve Que encaja Perfectamente Con esos mundos Submarinos Que hay en la película Y que él dice Que pueden ser Muy aterradores Y ahí pues Encaja perfectamente La fosa Además el tema Del terror Es algo que Le tuvo que gustar A Warner Bros Porque recordemos Que dieron luz verde A hacer un spin off Sobre Sobre las criaturas De la fosa O sea que Eso le tuvo que gustar Y a lo mejor Incluso Le dicen a YJ1 Que se extienda Un poquito más En Aquaman 2 Con esos elementos De terror O que le dé Un poquito más De ese aire No sé yo Si Aquaman Es la película Adecuada Para hacer eso Pero bueno Voy a recordarme Haciendo un pequeño Off topic Pero siguiendo hablando De Aquaman Porque Estando con Mis sobrinos El otro día Estuvimos viendo Una película De De Lego De Lego De Liga de la Justicia Y aparecía Aquaman Y Y me acordé De todo lo que se ríen Del bueno De Aquaman Porque además Era la No sé qué película De Lego era En la que A él El amo del océano Le quita el El Amo el reinado Le quita la corona Realmente Y Precisamente El tema central O por lo menos El punto de partida Es cómo se ríen De Aquaman Y cómo el mundo De la superficie No respeta A Aquaman Como superhéroe Que es un poco Viene siendo El hazme reír Del grupo De la Liga De la Justicia Y He recordado también Unas declaraciones Que hizo Wan En su En su momento En las que decía Que parte de su propósito Con estas películas Era romper Con esa idea Que había De que Aquaman Era el hazme reír Que quería mostrar Una versión Diferente De Aquaman Y mostrar una versión Mucho más seria De la que Generalmente Se venía Viviendo De él Sí Qué tanto daño Hizo de Big Bang Theory Al público Totalmente Pero bueno En los cómics También a veces Se ha hecho Alguna que otra broma Bueno Tengo entendido Que el trato Con Aquaman Es más respetuoso En los cómics Ya la cuestión De que el público En general Se burlara De Se empezara A burlar De él Fue pues Creo que Muchos factores Principalmente Pues la nostalgia Por la serie De los superamigos Que pues Veían Supongo yo Que nuestros padres En su tiempo Y también Pues un poco El tratamiento Un poco El tratamiento Que se llevó Por esta cadena No sé si la conozcan Es Cartoon Network No sé si Llegan A transmitirlo En España En su tiempo Hubo unos comerciales En los años 90 Donde pues sí Obviamente Se burlaban De pues La animación clásica De los superamigos Y pues tenían Aquaman De su Máximo representante Para burlarse Yo sinceramente Siempre Me ha gustado El personaje Claro No No conozco Mucho De su historia Lamentablemente No se han publicado Muchas historias De él En las editoriales Que tenemos Acá en Latinoamérica Pero sí me gusta Mucho Del concepto Que tiene El personaje Y pues Sinceramente Gracias En parte De los esfuerzos En conjunto De Zack Snyder Y James James Wan Pues tenemos Al personaje Que tenemos Y pues Ya Eso pues Ojalá haya cambiado La percepción Que se tiene Del personaje Con su película Que era lo que Se necesitaba Básicamente Básicamente Fue lo mismo Que se hizo Y eso Que se hizo Con el Batman De Tim Burton En contraparte Al Batman De los años 60 Con Adam West Así fue Esto se vendría Haciendo La comparación Más directa De cara Al público Claro Por eso Es el caso De Jason Momoa Pasamos de Un Rubiecito De la media A una estrella De rock Con muy Con muy mala vibra Entonces Por eso Es que los cogen A él Me parece Que era el objetivo Yo he estado El corriente De esas burlas De Aquaman Entonces Realmente Cuando tú ves a Jason Momoa Quien se va a burlar De eso Por eso Que los cogen Aparte del trabajo Que ha hecho Dínate Juan Por supuesto Claro Y Jojo Y nadie Con la película Y introducimos En el mundo Pero también En la base Está en el actor Que descubrió El tipo Que sale De esa zona De convoc Respecto A Aquaman Que yo recuerdo La otra versión Life Action Fue en la serie De Taita Fue hace poco Pero fue En Smallville Que lo hizo Alan Richo Ajá Que está De tu ganía O sea Que no sale Porque él Estaba con el traje Pero bueno Si cumple Con el físico Y el Periódico De Aquaman Cierto 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 Si me olvidaba De Alan Richo Pero si me gustó Los pocos episodios Que apareció En Smallville Si Pues me apareció Muy eficiente Pero claro Smallville Tenía muchas Limitaciones Con el personaje Como para Desarrollarlo Mucho Pero pues ahí Desarrollar Los aspectos Más fantasiosos Del personaje Pero pues si También él Desfiló Por esa serie De hecho Puede ser Que se estuviese Trabajando En una serie Spin-off Sobre él Si De hecho Esa De Smallville Allá por 2005-2006 Hubo un intento Spin-off Pero no con Alan Rickson Sino con Justin Hartley Que era el Oliver Queen Que era el Oliver Queen de Smallville Esa serie Pues tengo entendido Que solo fue Un piloto Y ya Si No llegó Nada Si No se continuó No se continuó No se continuó Y Justin Hartley Pasó a ser El Oliver Queen de Smallville En cierta forma Pues Era un piloto Intencional Pero pues No se concretó Algo me sonaba Cuando lo ha empezado A hablar Digo Algo había Por entonces Bueno pues Vamos a irnos A la última noticia Del cine de DC Para hablar De Pues muy brevemente De Shazam 2 Curiosamente Hace unas horas El director David Sandberg Ha confirmado Que ya hay título Para esta segunda Película Pero Todavía no la ha revelado Supongo que lo dirán En DC Fandom Y entiendo Que será algo más Trabajado Que simplemente Shazam 2 Pero bueno A lo mejor No sorprende Y hacen únicamente Shazam 2 Pero la Noticia realmente Destacada Es que parece ser Que ya habría Una potencial Fecha de inicio De rodaje De esta secuela Y parece Que quedó A punta Primavera Del 2021 A mi La fecha Esta me sorprende Un poquito Porque la película Sufrió un retraso Importante Debido A todo el tema Del confinamiento Y pasó Del 1 de abril Al 4 de noviembre Del 2022 Es decir Que está la película Pues a prácticamente Más de dos años Vista Respecto a ahora Respecto a ahora Y un inicio De rodaje En primavera Del 2021 Me parece una fecha Bastante Bastante Temprana Básicamente Porque Estas películas Se suenan rodar En cuestión De 3 meses 4 meses Y mucho es Y eso deja Pues año y medio Mal contado Para lo que viene Siendo la La postproducción No sé Yo lo veo un poco Un poco Locura ¿No? Tanto 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 Tiempo Para Para esta película No sé A mi me ha Me ha chocado Un poco No sé si va En la línea De De lo que se ha comentado Alguna que otra ocasión ¿No? De que los actores Tampoco sean muy mayores Aunque el director Ya aclaró Que eso no iba a ser El problema Es sencillamente Pues Los actores Van cumpliendo años Y ya está No hay problema Alguno Pero entiendo Que también Querrán controlar Un poco Que sigan pareciendo Relativamente niños ¿No? Que no Que no se planten En caras Que parezca Ya que tienen Veintitantos años Y le rompa Un poquito De encanto A lo que viene Siendo la película ¿No? Pero no sé No sé exactamente Porque se habla De una fecha Tan temprana Sí Bueno Habrá Habrá que ver Pues respecto A los niños No sé Cuánto Que edad Tenga Ayer Que tiene Unos 17 Ya Ya Superó La mayoría De edad En algunos países Que son Los 18 años Que pues Si Él Ha dado Un buen estirón En los últimos meses Junto con El personaje Junto con El actor Que hace De Freddy Dylan Si han Si han Si han crecido Han crecido Bastante Pero bueno Ellos Ya dejaron Pasar esa oportunidad De verlos crecer Ahora Ya los veremos Crecidos Acá Acá En las series Que Como ya hemos Mencionado En anteriores programas La cuestión con Shazam era Hacerlo de una manera Muy continua Para ver a los A los pequeños Crecer Ahora pues Ya Ni eso Pues tendrán que Ver como Pues tendrán que ver Que tanto Que tanto suplen Esa 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 falta Que tanto suplen Ese factor Otra Otra cosa Que Pues La primera película Pues nos dejó Nos dejó Pues con Las ganas de ver Ese Ese equipo Que va a formar El villano El doctor Shyvana Con la oruga Mr. Mine Se llama Mr. Mine Y pues Creo Creo yo Que eso va Vamos a ver Vamos a ver Un posible Team up De varios Villanos Pertenecientes A la mitología De Shazam En sí Porque bueno Son personajes Bastante Golden Age Porque bueno Aquí es donde En la edad de oro De los cómics Es donde surge Shazam Y algunos Pues Si 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 los hemos visto Pues Si no sé Si los has Llegado a repasar Tú En alguna Base de datos En alguna wiki O algo así Pero son Pues personajes Bastante De su época Por así decirlo Lo cual Pues no veo impedimentos Solo con las actualizaciones Necesarias Si Si Vamos yo tampoco Conozco mucho De la Ni siendo la mitología De Shazam Pero Pero si Yo creo que la segunda Va a tirar mucho Por Por esa mitología Y va a tirar mucho De personaje Clásico De Del héroe Además de como bien dices De Mr. Mine De Señormente Porque ya se apunta De hecho en la escena Poscreto Pero Pero si Yo creo que van a Profundizar muchísimo A nivel de De detalles De los cómics Creo yo Si Aquí Tenemos dos factores Déjame solo Agregar Shazam Tiene su propia Versión De los seis Siniestros Que se llama Pues la monstruosa Sociedad del mal De evil De evil society O Bueno No me acuerdo Como se dice en inglés Pero si se Llama en español Y pues es todo el team De villanos Esta Shyvana Mr. Mine Los pecados De Los pecados capitales Que ya vimos en la primera Película Y demás personajes Y pero bueno También También Como no vamos a ver A Black Adam En esta película Como ya se ha mencionado Antes Si es muy posible Que veamos Pues a Estos otros Estos otros Villanos Hacerle Hacerle frente Pues a la familia Shazam En esta segunda Entrega Esta segunda Entrega Va a superar La primera Realmente Si Como dicen ustedes Va a tirar mucho Por la Por la mitología Estos Y ese team Entre Mr. Mine Y Shyvana Va a dar Bastante De que hacer Inclusive Yo pienso Que va a estar Superman A ver A ver No sé No sé Yo hay muchas ganas De que se anuncie Algo de Superman En Desde fandom Y yo no lo termino De ver muy claro Pero bueno Si bueno Fuera que Bueno fuera que Apareciera Ya También Pues Estamos Estamos esperando Noticias De Superman Si las hay Si no las hay Pues ya veremos Que tal Bueno con eso Pues cerramos El capítulo Del cine De DC Y Nos vamos a ir Al mundo Animado Porque la semana Pasada También se Mostró Pues la primera Imagen De lo que viene siendo Una de las próximas Películas De animación De DC Y Que es un proyecto Bastante raro Por lo menos Para mi gusto Se escapan Se alejan De lo que vienen Siendo las típicas Películas De hecho Creo que todavía No hay ningún proyecto Que forme parte Por así decirlo De lo que viene siendo La cronología Del nuevo universo De DC Desde que Tuvimos el gran evento Todos los proyectos Que han ido viniendo Vienen siendo como historias Como autoconclusivas No digo Si de momento Es lo que Es lo que se tiene Pues a ver Que tanto Que tanto Lo llevan Pero eso si Representa el regreso De uno de los mayores Arquitectos De la animación De DC Y productor En general Que es Bruce Timm Claro Estamos hablando Obviamente De la película Batman Soul of the Dragon Que pues En términos prácticos Es una historia Alternativa Animada Claro Del personaje He encontrado He encontrado Junto con otras personas Que son artistas Que son expertos En artes marciales Dentro del universo DC En una misión Y obviamente Ambientada en los años 70 En los años 70 Donde pues casualmente Es el Es la época En donde este género De las artes marciales Pues tuvo su boom Dentro del Dentro de la cultura Dentro de la cultura popular Si Si Vamos Un proyecto por lo menos Diferente No Que quieras que no Para los amantes De De esos De ese cine De las artes marciales Pues creo que puede ser Interesante Además le pega muy bien A Batman Que también Se ha movido mucho En los cómics Con ese tema De las artes marciales Le viene muy bien Y bueno Si adelante digo Si solo para explicar Un poco Quienes son los personajes Que acompañan A Batman En esta foto Y no se confundan Bueno Por un lado Tenemos A Bronze Tiger Ben Turner Él es principalmente Uno de los máximos Peleadores De artes marciales Dentro del universo DC Muchos Le serán Muchos tendrán Pues la impresión Que tuvieron Muchos tendrán la impresión Que tuvieron del personaje En Arrow Inclusive también salió En la película animada De Suicide Squad Hell To Pay Y también Algunas que otras series Ha ido para Kaka Pues este personaje Que aquí Se parece bastante A la imagen Que es La imagen original Que se tenía De Luke Cage Va con su Remera Amarilla Al lado De Batman Está Lady Sheeva Que bueno Es una De las Asesinas Más Más Mortales Dentro Del mundo De DC Ella también Pues es una De las De las cabezas De la liga De asesinos Madre de Cassandra Kane Del personaje De Cassandra Kane Y pues básicamente Es pues la mujer Más mortal De la De la tierra Del universo DC Así es como Se la ha descrito Y por otro lado Tenemos a Richard Dragon Pues este personaje También llegó a aparecer Al menos una versión De él en Arrow Son dos personajes Que han llevado este manto Este Supongo yo Que es el Es el Richard Dragon Clásico El creado Para los años Creado en los años 70 Y pues también Bastantes personajes Una selección muy Peculiar de personajes Que son precisamente Los creados Por el Autor de Batman Que falleció Ya en Junio En junio De este año Denny Sonil Y El cual Casualmente Se anunciaba Este proyecto Días antes De su fallecimiento Ya Pues como dije En aquel programa Creo que si va Necesariamente Llevar Llevar Una dedicatoria Al autor Porque bueno Estos personajes Fueron Creación de él Si claro Claro Algo tendrá que Tendrá que Incluir Y no estaría de más Pero si es una selección De personajes Un tanto Un tanto curiosona Y Una mezcla Un poco rara Y sobre todo También la La imagen Que se ha dado De algunos de ellos Que se sale De los clásicos Por bronze tiger Y lady chivas Salieron en la Última En la película De daystruck No sé si la habrán visto Knights and dragon Por lo tanto De los personajes Que aparecieron Volviendo a la película De batman Me parece que A priori Es un buen proyecto Se me hace Un poco parecida A batman ninja Hace un tiempo O sea Con animación Diferente Creo que Va a ser un proyecto Bastante interesante Y va Creo que va a ser De los buenos proyectos De DC De la plataforma Animada de DC Bueno pues Con esto Vamos a cerrar DC completamente No como Como bloque Y Pero antes de Cerrarlo Bueno Habéis dicho Después de cerrarlo Vamos a hacer un pequeño Topic Porque estaba Estaba grabando aquí El programa Estaba mirando aquí Twitter Y He visto que ya Tenemos el precio Al que se va a lanzar Mulan en España En la plataforma Disney Plus Recordemos Que se Que se iba a lanzar Un precio De 30 dólares En Estados Unidos Y parece ser Que el precio En España Va a ser De 21,99 euros Vamos 22 euros Para entendernos Y el 4 de septiembre En la plataforma De streaming Aquí en nuestro país Bueno Esto es Es interesante Porque yo no sé Si este va a ser El futuro De De alguna de las películas Que lo estuvimos comentando Está ahí la posibilidad Puede pasar Puede no pasar No sabemos exactamente Que lecturas va a tener esto Si esto va a tirar Hacia Pues la nueva Normalidad Que vamos a tener En el mundo del cine Pero bueno El dato está ahí A ver como va evolucionando esto Pues nada más Ya con esto Si que vamos a ir Cerrando Pero evidentemente Pues nos quedan Esos otros proyectos De otras casas Y hoy precisamente Han salido Algunos titulares Relacionados Con la serie The Boys Sobre su tercera temporada Porque se ha anunciado La incorporación De manera oficial Del actor Jessen Ackles Que es precisamente Conocido Por la serie Supernatural Para interpretar A Soldier Boy El que se define Como el superhéroe original Todo esto va a ocurrir Como ya digo En la tercera temporada Todavía está Pues un poquito lejos Porque Bueno Básicamente Todavía se tiene que estrenar Lo que viene siendo La segunda temporada Así que Estamos todavía en proceso De tener que Esperar a esta tercera Que además El showrunner Ha confirmado Pues nuevos detalles La idea De esta tercera temporada Es empezar a rodarla A partir de enero Del 2021 Ya tienen Los guiones De los primeros 3-4 episodios De la temporada Y la idea además Es ir rodando Los episodios De dos en dos Es decir Rodar el primero Y el segundo juntos Rodar el tercero Y el cuarto juntos Y ir haciéndolo así Juntándolo de dos en dos Y el rodaje estimado Es aproximadamente De unos 15 días Por cada uno De estos episodios Es decir Porque se van a tirar Un mes Rodando Pues cada par de episodios Y bueno De momento No hay fecha De estreno Para esta tercera temporada Pero bueno Visto lo visto Me da a mi Que se va a estrenar En unas fechas Relativamente similares A lo que se va a estrenar La segunda temporada No en torno a verano O después Del verano También ha dicho Que el actor Jeffrey Dean Morgan Que recordemos El showrunner Ya manifestó Ya manifestó Cierto interés En conseguir Agenciar al actor Para la tercera temporada Pues bueno Su agenda Por lo menos Permitiría al actor Participar en la temporada Lo que pasa Que todavía No se ha cerrado Este casting No está todavía Por definirse Entonces si pasó Lo que estábamos Planteando Que la gente Del equipo La gente De los que participaron En Supernatural Se integren A The Boys Que también se mencionaba Que Jeffrey Dean Morgan Que en el caso De la serie Supernatural Era el padre De los Winchester La dupla de hermanos En la que pues Está Jensen Ackles Y Jared Padalecki Se integren A The Boys Que bueno Que bueno Todo en familia Si 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 Totalmente Totalmente Todo en familia Creo que también Este actor Creo que había salido En Smallville ¿No puede ser? Creo que era Si Si El tuvo un papel En la cuarta temporada Era Jason Tick El novio De Lana En su tiempo Creo que fue Pues mi primer acercamiento Con el actor Yo también Vi Supernatural De la primera A la séptima temporada Es una Fue una serie Que disfruté Bastante Bastante tiempo Es la serie Que casualmente Es la serie Que más se ha alargado En CW Y ya va para su recta final Este año Tengo entendido Y por suerte Que ya Tras 15 de la costa Ya va a terminar Supernatural Bueno Yo la verdad Es que la serie Nunca la he visto Nunca me ha Más llamado La atención Dicho todo esto Vamos a poner La guinda final Con un titular rápido Y que la verdad Es que no me lo esperaba Porque la semana pasada También se anunció Por parte de Disney Que este próximo 17 de noviembre Un día después De mi cumpleaños Claro Es un día especial Para el universo Star Wars Porque Se va a lanzar Un nuevo especial De navidad Seguramente Pues mucho Tienen ahí En la mente Ese especial Que se lanzó Pues en 1978 Que tan malos recuerdos Dejó a mucha gente Aunque tuvo El gran aporte De Boba Fett Pero que por lo demás Fue un especial Poco disfrutable Y curiosamente Disney Va a volver a hacer Un especial navideño En formato Lego Además La idea Es que Este especial Retome O por lo menos Continúe los acontecimientos De lo visto En el ascenso De Skywalker A ver Continuar Tampoco es que esto Se vaya a dar Muchos pasos Hacia adelante Básicamente Rey se prepara Para el día de la vida Como dicen En la descripción oficial Y trata de aprender Más sobre la fuerza Junto a BB-8 Y allí Pues en ese camino Llegará un misterioso Templo Jedi O Jedi Según la época De la que sea cada uno Y allí pues Entrará en una aventura Que le llevará A diferentes Secuencias temporales Que permitirá Hacer un recorrido A lo largo De toda la saga De Star Wars Y por tanto Pues acabaremos viendo A pues Todo tipo de personajes Vamos a ver A Luke Skywalker A Darth Vader A Yoda A Obi-Wan Y seguro que Pues prácticamente A todos los personajes De las nueve películas Que hemos visto De la saga Skywalker Así que Bueno Creo que va a ser una historia Relativamente entretenida Para los más fans De la saga O para los más pequeños De la casa Únicamente pues Quería hacerla La pequeña notación Porque nunca está de más Este tipo de Vídeos especiales Para echar un buen ratito Que curioso Que curioso Es que yo he visto El especial de navidad Por parties Pues en la red Que pues no ha sido lanzado Formato Doméstico O un formato Buena definición Sí Realmente Realmente bastante Putrecillo En su tiempo Lo que salga ¿No? Sí, sí, sí A ver Yo he dicho Tampoco lo Lo he llegado A ver Yo he visto Diferentes vídeos De YouTube Donde se veían Diferentes escenas Y lo tuve que dejarte ver Vamos Lo he visto En momentos contados Para Pues creo que se puede Recordar Pero está un poquito al día Pero No es un especial Que yo recomiende Ver Porque es que es eso Es que es muy 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 cutre No aporta Absolutamente nada La verdad Nada No No se aprovecha Nada más allá De como digo El personaje De Boafet Que hizo ahí su debut Pero por lo demás Nada Hablando de eso Pues Yo alguna vez Vi unas imágenes Comparativas Del debut De Boba Fett Con cosas Que ocurren En los primeros episodios Del Mandalorian Que son Casi como homenajes Eso Sí Eso es cierto De hecho Jon Favreau Lo confirmó Que Que querían rendir Cierto homenaje A esos especiales Vamos Que estaban Van sacó Y de ahí Básicamente Yo pasa que no me acuerdo No he visto Esparada del mismo Que tú comentabas Serán seguros Porque es que ya digo De hecho yo creo Que hasta lo comentamos En el blog Yo creo que por ahí Si busca la declaración De lo mismo Hasta el encuentro Que lo dijo Que se inspiró muchísimo Porque al fin Al cabo De Mandalorian Pues también Estaba muy inspirado En Fett De hecho Que es un proyecto De Mandalorian Vino un poquito En cierta forma A raíz de ese proyecto Que había sobre Boba Fett Que al final Pues no tomó forma Y de una forma u otra Pues derivó En la serie De Mandalorian Y ahora posiblemente Y ahora posiblemente De personajes De personajes De personajes de un lado Y de otro Que estaba también Revisando pues Twitter El otro día Encontré por ahí Un encabezado Que pues era Una especie de guía De todos los personajes Que iban a llegar Un post De todos los personajes Que iban a llegar A la segunda temporada Y de ahí El potencial Para su propia serie Y spin-off Y pues que te digo Lo leí Pues acá Pues guau De hecho creo que hay Cuatro series O así Cuatro o cinco series Que teóricamente Van a salir A partir de De Mandalorian Entre una cosa y otra Creo que eran cuatro o cinco Una bestialidad Bastante Ojalá tengan cuidado Con eso Si a ver Yo entiendo Que está claro Que van a repetir El patrón De la primera temporada Donde cada episodio A ver Dentro del avión Había un marco común Pero bueno Cada episodio Intentaban que fuese Medio autoconclusivo A nivel de personajes Los personajes Que aparecían En cada episodio De una forma u otra Al final Pues no aparecían Más allá De ese episodio Salvo contados Ocasiones Dos personajes Que si eran Evidentemente importantes En la trama Pero había muchísimos Personajes secundarios Que únicamente Que han aparecido En un episodio O sea que Supongo que irán En esa línea Que aparecerá En un episodio Que aparecerá En dos Y ya está Ahí se quedará Y eso explicaría Por qué hay tantos Personajes Y yo creo Y yo creo que por ahí Pues podemos mantener La confianza De que vamos a Pues no va a haber Una explotación ¿No? De hecho yo alguna vez He hecho algún pensamiento Así con The Mandalorian Y si te pones a pensarlo Había muchísimos Personajes secundarios En la primera temporada Te pones a pensar Todos los que había Y hubo una importante Galería de personajes O sea que Sí Pues a ver Qué tal Qué tal Qué tal Va aquí Pues A ver Sí Qué buen hype Está generando Totalmente Nada Poco más A ver Cuando llegue En octubre Se decía además Que el 21-22 Podría haber Un primer Un primer tráiler En cierta respuesta De Disney Por DC Fandom Yo no sé Si va a ser cierto O no Pero bueno También es cierto Que no puede estar Muy lejos Si la serie Se va a estrenar En octubre Pues no sería raro Que Que esté Lo que queda de agosto En septiembre Pues tengamos un primer avance Y de hecho Creo que el 21-22 de agosto Era cuando se iba a celebrar La Star Wars Celebration No la fiesta Esta de Star Wars Que se tuvo que cancelar O sea que A lo mejor aprovechan Y siguen lanzando ahí Algo No sé No sé si será cierto Y bueno Pues hasta aquí Se queda el programa Un programa Relativamente rápido Estamos ya en época veraniega El número de noticias Cae Tenemos ahí además De C Fandom Que hace que haya Aún menos noticias Pero bueno Cositas vamos hablando Se van haciendo pasos Hacia adelante Tenemos también Un verano Muy atípico Por la Por la pandemia Como todos sabemos Estamos todos Además veraneando De una forma Un poco rara La propia industria También está en una posición Un tanto curiosa Y eso pues se traslada Al mundo De las noticias Que aquí cubrimos ¿No? Y bueno Pues poco más Más que añadir Muchísimas gracias Diego Hierro Por estar aquí Una semana más Para hacer este repaso De noticias Y agradeceros Vuestra opinión Y vuestro tiempo Lógicamente No Álvaro Al contrario Es un placer Gracias Gracias a ti Por permitirnos Compartir Para conocer Para conocer a mi Sobre todo Las opiniones De Diego Hierro Porque yo intentaré Hacer un video Resumen A ver si lo puedo Hacer el domingo A ver como me levanto Yo el domingo Después del modo Intensivo del sábado Pero bueno A ver si puedo Hacer un resumen Y a ver si ese mismo Domingo O ese lunes Pues podemos grabar El podcast Para tener también Las opiniones Como ya digo De Diego Hierro Si se apuntan Y si se apunta Alguien más Del blog Y nada Superhéroes Nos seguimos viendo Adiós Bye bye